Bueno, pues este es un diseño para un blackboard, por eso no lo voy a hacer con pincel, no lo voy a hacer con pincel, lo hago con el rotu y ya está. Sí, va a ser un blackboard. Sí que le daré un poquito de grosor así, pero no hay trazado japonés. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?